No soy famoso ni lo quiero ser, pero si la gozo y a muy buen nivel Tengo cuidado, no todo me gusta, pero con las damas siempre estoy haciendo Soldado blanco me dicen por nombre, solo mi gente ya sabe cuál es Si alguien pregunta nunca dicen nada, prefieren la muerte que verme perder